Buenas amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy, te lo ven. Mi nombre es Ulsan Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el modelaje de una zapatilla. De dama. Tacón alto. Bueno, implementos que se deben tener. Lápiz. Compás. Piedra. Cinta a enmascarar. Escuadra. Metro. Pero no debemos tener cualquier metro. Para todo ahí es... su cosa especial. Su metro especial. Está el metro de monastería, está el metro de... de la rusa que llamamos acá de construcción. Y el metro de zapatería. No podemos utilizar este metro. Que es de construcción. Pero tiene los mismos centímetros. Pero no es lo mismo. Porque el otro tiene el punto francés y la medida americana. Tampoco podemos utilizar el metro de mi abuelito. Vamos a utilizar el metro de zapatería. Acá tiene el punto francés, punto inglés y los centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien me dice, hagamos un zapato que tiene 27 de centímetros. Pero necesito el número. Pues fácil. Lo volteamos y buscamos acá. En el punto francés, que es el que trabajamos acá en Colombia. Digamos, digamos, es un 38 o 39, mejor dicho. Ahí se puede hacer la conversión. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la zapatilla. Esta es la horma. Lleva taco alto. Bueno. Acá tenemos el patrón original. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar acá. Con sus líneas y puntos guías. Acordémonos que esta es una manera de hacer zapatilla. Ya habrán otras maneras. Uno con el transcurrir del tiempo se ha de cuenta cuál es la que le funciona mejor. Entonces, esa es la que hacemos. Listo. Ahora. Dos. Tras lados. Ahora. El punto de centro. Es este. Ahora con el punto de altura. Una línea. Esta es la línea de profundidad. Ahora. ¿Qué hacemos? Esta línea tiene. 19.6. Entonces. Vamos a sacarle la mitad. Sería 9.8. Sería 9.8. A este punto. Hacemos espalda. Recortamos. Recortamos. Ahora medimos de acá a acá. ¿Cuánto tiene? Tiene 4. Entonces la mitad. Un tico. Dos. Vamos a dejarle un milímetro y medio. Acá le hacemos un cambre. Ya miramos. Hacemos un cambre a 3. Le ponemos la cinta. Y a esa mitad. Le cortamos. Listo Ahora De este punto a este punto Línea recta Va a ser otra Este cambre es un ajuste Para que no Cuando la muchacha de un paso La zapatilla no se abra Y no solo el ajuste De acá Listo Bueno Ahora Ahora La escuadra Vamos a hacer un plano Acá Mirando que De acá no sobre para montaje Bueno ya Lo retiño para que lo vean Y lo estoy haciendo con esfero Pero esto ya si es con lápiz Yo lo hago para que ustedes lo observen Ahora Esta zapatilla Va a ser De tacón cinco y medio Entonces esta forma es cinco y medio ¿Sí? ¿Qué hacemos? Cinco y medio De este punto para arriba Cinco y medio Si fuera siete y medio Ocho y medio Lo mismo De ahí para arriba Entonces Acá Hacemos el punto Ahí es donde va a sentar Nuestro patrón En la parte Del talón Bueno Acá Que siente Con el punto Tres milímetros Hacia afuera Y Que siente Y acá En este punto Que siente Entonces Ahora Lo dibujamos Acordémonos Acordémonos Que esta es una manera Hay muchas maneras De hacer esto Uno con el transcurrible El tiempo Escoge la que le mejor Le funcione Listo Unimos Lo mismo Que María Ya tenemos Todo Ahora vamos Acá en la mitad Un puntico Entonces Ahí vamos A Uno Punto Así Un milímetro Y medio Es nuestra nueva línea Ya les explico Para que Entonces Entonces Cuando nosotros Damos un pinzazo Acá Entonces la zapatilla Se tiende a bajar Entonces con ese milímetro No se Se baja un poquito Pero queda La línea Donde tiene que quedar Bueno Bueno Ahora Acá Tres milímetros Hacia adentro Acá que pegue Acá Que termine En este vértice La esquina Acá Va ahí Entonces Acá Se va saliendo Ahora Leamos 15 milímetros Hacia adelante Para esta zapatilla Y como son peros Muy suaves Entonces vamos a dejar 12 milímetros Hacia aquí adelante 12 milímetros Y acá 15 Acá le podemos Poner acá 15 Punto Punto Ahora Acá Unimos Recortamos Recortamos Unimos 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 Gracias por ver el video. Así tiene que quedar el patrón. Falta hacerle los calados y sacarle sus piezas. Bueno amigos, espero les haya gustado y cualquier pregunta, ahí estamos, ahí estamos. Déjenme sus comentarios, suscríbanse y buen día. Chao, chao.